En el Condado Marion, los negocios se esfuerzan por compostar, mantienen los residuos de alimentos fuera de la basura para crear un abono rico en nutrientes. Esto ayuda a los negocios a ahorrar dinero y ayuda al medio ambiente. Busca este símbolo de compostaje del Condado Marion en tu restaurante local favorito. Y ayuda a apoyar a los negocios del Condado Marion que se esfuerzan por compostar. Ellos hacen la diferencia en nuestra comunidad. Aprende más en msrecicla.net Aprende más en msrecicla.